Arribante Arribante ¿Qué pasa? URUSSE! URGHHHHHH ¡AHHH! Oh, tumbling! Hola Gerruge! Hola Gerruge! Mi смотрion! Hola Gerruge! Hola Gerruge! Hola! Hola guerrero! Hola guerrero! Si, te regalo? Hola guerrero! Si, te regalo? ¿Vas? No hay nada más! Ahora, no hay nada más! ¿Vas? 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 Ojo! ¡Vas a ver la guerra de un bolón! No hay guerra, no hay nada más! ¿Vas? 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 por último ¿A sí, Mano? ¡Sómenes de lloro! ¿Qué? ¡Sómenes de lloro! No, Mano! ¡Jones de lloro! ¡Jones de lloro! No... Joder... ¡¡Joder! ¡¡Joder! ¡Así, Mase! ¡Eh! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ay! ¡Sómenes de lloro! ¡Adi, Mase! ¡Yo, atrixido! ¡Héngase! ¡Pue. ¡T lég! ¡Chiv! ¡XPue. ¡Suscríbete al canal!